A juicio de Celine Figueroa, concejal de la Alcaldía de Managua por parte del Partido Ciudadanos por la Libertad, la comuna incrementó a 34.3 millones de Córdobas las perspectivas de recolecta de impuesto de rodamiento por un posible recorte presupuestario. Esto despierta suspicacia, ¿verdad? Porque a mi juicio va a haber un recorte presupuestario en el transcurso del año a como ha sucedido los dos últimos años en virtud de un presupuesto inflado de 7.000 millones de Córdobas cuando terminamos con 3.900 millones de Córdobas el 2019. Y lo otro, si no es un recorte, lo otro que pienso que puede suceder es que haya un aumento en las tasas de los impuestos municipales. Y esto lo veo tan sospechoso con la agenda de la Asamblea que informó que para este año van a tocar la ley de rótulo. Y si tocan la ley de rótulo significa que van a tener que modificar el plan de arbitrio porque en estos momentos los rótulos están administrados por el plan de arbitrio. Entonces posiblemente aquí se abra la posibilidad de poder haber un aumento en los impuestos municipales. Asimismo, Figueroa manifestó que la crisis económica que atraviesa la alcaldía podría provocar que el cobro de impuestos atrasados sea a través de citatoria judicial para presionar el pago. Bueno, ahorita el método que esta administración está ejecutando es la presión mediante citatorias judiciales, ¿verdad? En vista que en el artículo 72 del plan de arbitrio habla de que las prescripciones de estos impuestos pueden quedar suspendidas cuando la alcaldía lleva al ciudadano que está endeudado o debe, años anteriores, se le cobre mediante proceso judicial. Puede ser por sticker de rodamiento, puede ser por matrícula, puede ser alguna deuda que tenga por la parte de los cementerios, que es todos los rubros ordinarios que tiene la alcaldía de Managua. El año pasado la comuna recolectó un total de 29 millones de córdobas por el cobro de impuesto de rodamiento. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.